Un poquito de calor, pegadito, síguelo, ya te di el control Termina lo que empezaste, no pensamos, estamos bien Si es pecado, no lo sé, que paremos, para qué Termina lo que empezaste, que nada se siente Nada se siente, mi amor, nada se siente, mi amor Que mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Pídate que quiero perder los modales, hasta la madrugada Y todo lo que tienes que ser ya lo sabes Y si es mi nombre no me importa nada Otros lo intentan, pero no, nunca han logrado, no Otros lo intentan, pero no, termina lo que empezaste De nada se siente, de nada se siente, mi amor De nada se siente, mi amor, que mi nombre en tu boca Boca, boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas A mí me gusta mencionarte, con la voz sexy que pongo pa' impresionarte Te gusta tarde llamarme, voy a tratar de calmarme Mucho respeto, si me tientas no me aquieto El trabajo no se deja incompleto Tienes cara de ángel, pero por ella pesco Prueba a mí que encuentres otro, como yo te reto Ella rompe récord, los hombres se le pegan Como si usara maneto, a su mente me meto Merece soltilla, si es por mí la comprometo A mami le llevo nieto Termina lo que empezaste Que nada se siente Nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor Que mi nombre en tu boca Boca, boca Te siento y no me tocas, tocas, tocas Mi nombre en tu boca Boca, boca Te siento y no me tocas Tocas, tocas Dámelo to Tocas, tiemor Tocas, tiemor Tocas, tiemor Gracias.